Muy buenas, ojalá esa fuera mi furgo, pero no, ese día fuimos con la furgo unos amigos. Como ya os comenté, pude rescatar algo de material que tenía en un disco duro antiguo. Tiene tiempo, pero bueno, así os vais haciendo una idea de lo que voy a hablar en mi canal. Esto en concreto es una ruta hasta Peñalara, subiendo por la canal de La Ceja, si no recuerdo mal. Estas son las fotitos en la cumbre, no tengo vídeos. Y posteriormente, desde la cima de Peñalara, me dirigí hacia el disco de los clavetes. No he podido encontrar más material, se ve que aquí dejé de grabar. El resto de material lo tengo en la OFI, con los equipos y demás discos. Así que mientras tanto, esto es lo que he podido conseguir. Al rato. ¿Qué? Gracias por ver el video.